Se lo cambio, ¿qué piensa de Eduardo Maldonado? Con don Eduardo tenemos una buena relación. Me parece que es una persona que tiene también muchísimo arrastre. Tiene una herramienta importante en su canal. Valiosa, valiosa. Que él ha sabido utilizar y explotar como ningún otro. Exitoso. Y estoy seguro que vamos a poder construir cosas juntos para el país.